Mucha atención, este jueves fueron hallados dos cuerpos desmembrados en zona rural de Restrepo. Gracias al aviso de la comunidad, las autoridades se desplazaron hasta el sector conocido como Tableros, donde fueron encontrados los cadáveres. Así lo confirmó el coronel Andrés Fernando Serna, comandante del primer distrito de Policía Buga. Policía Judicial de la Policía Nacional realizó inspección técnica a dos cuerpos sin vida que fueron encontrados en cuatro bolsas, los cuales habrían sido desmembrados y abandonados sobre la vía que conduce del municipio de Buga hacia el municipio de Buenaventura, más exactamente a la altura del kilómetro 84 en el sector conocido como Tableros. Allí se realizaron por parte de Policía Judicial los actos urgentes, fueron trasladados estos cuerpos al Instituto de Medicina Legal del municipio de Buga y se está procediendo con la necropsia. Hasta el momento no ha sido posible la identificación y se han enviado las alertas para que si en algún sitio se tienen personas desaparecidas, se acerquen y puedan reconocer a estas dos personas.